Bueno, Leonardo Escobar, hoy somos fundamentados a la legislación del Estado Barina, como legisladores del Estado, un grupo de legisladores de la Fiscalía Democrática y bueno, estamos aquí para, como lo dice en el reglamento de este nuevo debate, hacer cumplir las leyes también que rigen a nuestro Estado Barina, que rigen para lo que los datos fueron votados un voto de confianza en el reglamento de los siguientes y aquí vamos a tener un parlamento dispuesto a estar en las calles escuchando a nuestra gente y traer aquí todas las quejas, el reclamo de denuncias de nuestros ciudadanos para hacer que esa voz sea respetada y debía ver cómo anotar las problemáticas de la Nación de San Francisco de los Parineses. Este es el tema de la desaparición de más de 32.000 cilindros de gas, que bueno, ya se habían suspendido con sesiones de departamento regional y bueno, porque gracias a todos, no pudimos venir aquí, se pudo poner esta sesión, no pudimos tener una discusión, un debate sobre este tema tan importante, porque así no lo hicieron los parlamentarios que hoy día son mayoría por ahora los que los partidos sociales tienen que hacer, sin embargo, esperamos que a nuestras instituciones se den una sesión ordinaria donde debatamos este proceso, este problema, de la problemática que tienen los ciudadanos, como es el extravío de la Nación de San Francisco de los Parineses.